si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura dan mi pasión marcando las diferencias en el vestir de oro saludos mi gente bienvenidos al mejor canal del mundo yo no sé si en su pueblo barrio provincia municipio distrito esté lloviendo mucha agua como está cayendo aquí aquí está cayendo mucha agua señores bienvenido el mejor canal del mundo este es esta es una emisión breve para informar sobre algunos detalles y algunas informaciones importantes unas buenas y otras malas sobre el programa superate lo primero es que no habrán más operativo hasta el 30 en breve los detalles y otras informaciones por ahí pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal que esté esperando hágalo ahora y de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta la que sí bueno lo primero es que no me vuelen la publicidad de una vez por lo menos 135 segundos dure en el temporal de publicidad cuando entre a los vídeos de este canal bien señores como lo dije anteriormente ya no habrán más operativo hasta el 30 o sea que a principios de julio comienzan los operativos nuevamente y ustedes preguntarán por qué santo el por qué es porque le tengo buena noticia pero se la voy a decir mañana el por qué no habrá más operativo hasta el 30 ahora bien hasta después de 30 ahora bien las personas tendrán que hacer sus cambios y resolver su problema yendo dónde a las oficinas señores a las oficinas en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace a el listado de todas las oficinas más su número de teléfono miren antes de seguir con las demás informaciones les recuerdo que por ahí tenemos miren ese balne que tengo ahí araceli la crema araceli una crema blanqueadora 100% natural que elimina las manchas las espinillas y los barros araceli tiene un especial si usted compra una docena en caso de que usted venda quiera vender le regala dos eso es algo más de ganancia verdad también de la misma marca araceli hay un jabón y también un protector solar esta crema viene diferente tamaño para adaptarse a su bolsillo hacen envío a nivel nacional y hay en alguna otra provincia en algunas provincias ya está disponible para comunicarse con araceli hágalo a través del 8 29 677 72 61 señores bien señores sin más preámbulos vamos a comenzar con las informaciones miren esta es una de muchas informaciones que la tengo por acá miren esto dice eso fue gloria reyes un tweet que 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 hizo dice eh a junio del año 2022 las familias de supera te reciben dos mil trescientos sesenta y nueve con setenta y tres centavos en subsidio que ustedes opinan de eso dos mil trescientos ella redondió eso es completamente falso hay familia que si reciben hasta más pero la gran mayoría solamente reciben los mil seiscientos cincuenta pesos y una gran mayoría reciben los mil seiscientos cincuenta pesos más los cuatrocientos setenta que no llegan a los mil trescientos como ella dice entonces dice eh subsidio a diferencia de las familias pro soli o sea progresando soli con solidaridad ella ahí le está tirando ella ahí le está tirando un le está tirando una puya a margarita cedeño porque ahora todo lo que hace es gloria reyes en vez de de ponerse a hacer la cosa bien y a a dedicarse a su trabajo ahora lo de ella es criticar y estar en puya y en chime con margarita cedeño deje usted su comentario usted cuánto recibe déjenme los comentarios cuánto usted recibe mensual teniendo en cuenta que hay muchos que no están recibiendo nada que tienen la tarjeta y no están recibiendo nada que vamos a tratar un tema que a esa gente que no está recibiendo nada le va a gustar pero eso será mañana en la mañana entonces seguimos con las informaciones recuerden eh Tony Peña Guava que yo le puse la entrevista hoy en la mañana donde estuvo hablando sobre la nueva tarjeta y usted podrá comprar en no solamente el supermercado usted podrá usted podrá comprar en farmacia y pagar en el metro esa es la tarjeta inteligente señores que es una que ser que funcionará con una cuenta bancaria como si fuera una tarjeta normal pero hay algo que no me gustó no me gustó y más adelante estaremos tratando el tema donde él habla de un nuevo levantamiento de la pobreza a nivel nacional con respecto a los beneficiarios o sea que van a revaluar a todos los beneficiarios la última vez que se hizo fue en el 2018 este levantamiento y ahora y ahora eso se hace cada cinco años señores y ahora ellos están pretendiendo hacerlo ahora si usted calcula 2018 2022 no hace cinco años todavía eso sería en el 2023 ahora qué es lo que están buscando con esto una revaluación de todos los beneficiarios ustedes saben que lo que es verdad sacar muchísima gente para ponerlo de ellos eso es lo que buscan con esa revaluación cosas que ya comenzaron hace mucho tiempo a sacar gente para ponerlo de ellos tienen que saber porque todos esos beneficiarios que han ido sacando mes tras mes no ha sido poco pero de eso no se habla de eso no se habla entonces seguimos con las informaciones como decía esa es la tarjeta inteligente que supuestamente es en agosto que llegan según dijo él habló también sobre el fraude de supérate que yo le estoy comentando porque yo sé que no todo es decir bien todas las informaciones pero no es todo que yo lo voy a tratar por aquí solamente son varios temitas que ya estamos terminando él dice que el fraude que no no hubo que no hay funcionario involucrado no hay según el funcionario involucrado señores o no hubo vamos a decir que no hubo porque que ya eso no eso lo van a dejar así señores van a pesar los días y la procuraduría general no va a hacer nada usted sabe cuándo se va a investigar eso cuando venga otro gobierno lamentablemente el caso así que posiblemente en el de a partir del 2024 hay una persecución con ese problema de de supérate que pasó porque no le están haciendo caso seguimos señores no hay pago en la cédula ya señores la gente y lo estoy diciendo en todos los programas no hay más pago en la cédula tienen que hacer el cambio vayan a las oficinas no hay operativo hasta después de 30 el que no haga su cambio de cédula a tarjeta no va a cobrar lo estoy diciendo una y otra vez y es posible es posible señores que los beneficiarios con la cédula que no cambien que no hagan el cambio los próximos meses es posible que los saquen del programa para que después no digan que no se le está diciendo se están durmiendo con eso hay mucha gente que no ha hecho el cambio de cédula a tarjeta por no moverse de de su casa señores vayan a la oficina en todos los videos yo estoy dejando el dictado de de las direcciones de todas las oficinas y de su número de teléfono señores seguimos posiblemente ok ya tratamos ese tema con respecto a miren hay una información que tiene que ver con todos los beneficiarios que no han recibido pagos ni están activados ni nada ni nada ni nada son buenas noticias pero no la voy a dar aquí es para obligarlos que mañana a las 7 o 7.15 se den cita en este canal si por alguna razón yo no hago el video a las 7 esperen ese video como quiera mañana con Dios delante porque de todos modos buscaré la manera de subir un video que tenga que ver con las informaciones para todo el que tenga problemas de pago ya sea de bonogás ya sea de bonoluz ya sea de de los de aliméntate de los mil seiscientos cincuenta pues comprenden todo el que ha tenido problemas o está desactivado o no lo están pagando voy a tratar ese tema y hay buena noticia para mañana pero es mañana porque no quiero involucrar tantas informaciones en un tanto entonces por acá tenemos ok ya eso lo tratamos pues señores como ustedes ya sabrán solamente de para las las personas que pretenden ser beneficiario para los que pretenden ser beneficiario que todavía no lo sean todavía hay muchas posibilidades porque todavía faltan ciento cincuenta mil tarjetas por entregar para que sepan ciento cincuenta mil por entregar solamente entregaron ciento cincuenta mil o sea que a principio de junio de julio comenzarán los operativos de nuevo a entregar a nuevos beneficiarios también faltan cien mil beneficiarios del bonogás faltan cien mil del bonogás así que ya ustedes saben no desesperéis manténgase bien conectado por acá como siempre seguimos trabajando siete de la mañana uno de la tarde ocho de la noche así que ya ustedes saben chau se les quiere mucho y hasta la próxima a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente de la bolita del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 1979 79 79